Ya estás en mío, señor. Mire, esta es la clave personal para que lo cobren en tono. Gracias. Que le vaya bien. Mire, mi cabrón, con la clave personal yo estoy más tranquilo. Y con ella tratan a mi mujer como si fuera mi general. Con mi clave personal me tratan como reina. Dinero express por Electra. Tu dinero como de rayos.